Piñe es un festival, música junto al bar La, 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 la Bueno de vez, pluma por doquieres Y de flor de piel, le clavó su taco a hoja Y ahora está de otro lado No conecta en el pasado Su conciencia La tormenta y el cielo Fiesta de pasantes en la espuma social Invítame a pasarte Fiesta de pasantes en la espuma social Invítame a pasar Fiesta de pasantes en la espuma social 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 Invítame a pasar Fiesta de pasantes en la espuma social Invítame a pasar Fiesta de pasantes en la espuma social Invítame a pasar Fiesta de pasantes en la espuma social Invítame a pasar Fiesta de pasantes en la espuma social Invítame a pasar Fiesta de pasantes en la espuma social Invítame a pasar Fiesta de pasantes en la espuma social Fiesta de pasantes en la espuma social Invítame a pasar ¡Gracias!